¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora no acá, ahora no acá, ahora no acá, ahora no acá ¡Que vamos a diferenciar el juro! Da la mano, a ver no me colere. ¡Ahora 하나! ¡eh! ¡ 고 voilà! ¡Ahora cole! ¡Ahora corre! ¡A del mismo! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Ahora corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!